Bueno, pues me encuentro en el Cemetery de la Paz frente a la tumba de Fernando Pérez Rubalcaba. ¿Qué puedo decir de él? Se trata de una figura histórica del PSOE, que fue vicepresidente primero del gobierno durante el gobierno de Zapatero. También fue ministro de Defensa y del Interior con Zapatero. Y también ejerció cargos durante el gobierno de Felipe González, entre ellos ministro de Educación y Ciencia. Fue también una vez candidato a la presencia del gobierno. Y también ha sido portavoz del PSOE en la Cámara Baja, en el Congreso de Diputados. Toda una figura del parlamentarismo español y del Partido Socialista. Rubalcaba, aquí está, enterrado junto a sus dos padres. Me encuentro en el cementerio de San Isidro, frente a la tumba de Emilio Castelar. Emilio Castelar fue el último presidente de la primera república española. De la primera república española, de facto. Aunque luego oficialmente continuaría un año más con el general Serrano al frente. Aquí descansa. Los dos o tres presidentes de la primera república descansan en el cementerio civil.